El gato de Don Montoya, primerita Adentro A Don Oscar Montoya, de la Meguino Te doy para que baile, mi gato arisco A Don Oscar Montoya, de la Meguino Dele al zapateo Al tuces al vertido, listo en la doma A Don Oscar Se larga con destreza, de la marona A la segunda Adentro A Criollo Don Montoya, de la Meguino Es bueno para el lazo, de puro vicio A Criollo Don Montoya, no lo codicio Corriendo es un venado, me deja chato Y para las chinitas, tiene su olfato A Criollo Don Montoya, de la Meguino 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 A Criollo Don Montoya, de la Meguino